Aunque digas que ni conmigo, ni con nadie Soy el ex del que no puedes olvidarte Y finges que no pasa nada, sé que en el fondo sigues de mi enamorada Cuando te fuiste entendí cuánto te quiero No es lo mismo echar pasión que amor sincero Si hay confianza te confieso, me hace falta despertarme con tus besos Si ya me conoces, perdóname todo Tú ocupo amarte sin censurar y a mi modo Si aún no me entiendes, mírame a los ojos Hoy necesito devorarte como un lobo Ya no te me niegues Tú sabes que eres el mayor de mis antojos El mayor de mis antojos, mami Original Cuando te fuiste entendí cuánto te quiero No es lo mismo echar pasión que amor sincero Si hay confianza te confieso, me hace falta despertarme con tus besos Si ya me conoces, perdóname todo Yo ocupo amarte sin censurar y a mi modo Si aún no me entiendes, mírame a los ojos Hoy necesito devorarte como un lobo Ya no te me niegues Tú sabes que eres el mayor de mis antojos A tuite que eres el mayor de mis antojos Sin fin de la otra V thrg Claro, me entiendes, mírame a los ojos Con un hijo Su novio ¡Gracias!